Con el objetivo de mejorar el servicio turístico, la Corporación Regional de Desarrollo presentó el proyecto de estandarización de los operadores de turismo en el sistema de gestión y operación en la industria de Tarapacá. Este proyecto capacitará a 50 micros y pequeños empresarios turísticos de la región, con el fin de introducir e implementar herramientas y conocimientos para la comercialización. Este proyecto será financiado por Innova Chile de Corfo en un 80%, equivalente a 54 millones de pesos. El otro 20% lo financia la Corporación contando con un total de 70 millones de pesos. La verdad que este es un proyecto que venimos trabajando ya hace bastante tiempo, principalmente con los operadores turísticos. En base a ellos se levantaron una serie de iniciativas y brechas que habíamos establecido en la región de Tarapacá. Y quisimos presentar un proyecto a una iniciativa de Corfo, que es un PDT, en el cual lo que buscamos es trabajar directamente con ellos, con talleres, con capacitación y por supuesto empezar a trabajar ya directamente con cada una de las áreas que necesitamos ir mejorando, principalmente con los operadores turísticos, ya en áreas comerciales, en áreas de marketing, en áreas de gestión. Al finalizar este proyecto se espera que los empresarios estandaricen sus procedimientos, de modo que los permitan integrarse al mercado nacional e internacional de la cadena de los operadores turísticos. Y básicamente es ir capacitando a estos turísticos operadores para que puedan formalizarse, para que puedan pasar a este desarrollo secundario que yo llamo, no quedarse ya en la parte tan primaria, sino que ir conociendo los mercados, ir aterrizando muchas ideas e innovación tecnológica dentro de ese sector. El proyecto tendrá un plazo de ejecución de 8 meses por parte de la Corporación Regional de Desarrollo y la Asociación Chilena de Empresas Turísticas, ACHET.